Música Vuelvo de tierra, cuida la ponte a creer 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 y al cuerpo de vos su tristeza sonrisa. Fui, he tirado de mi corazón, a tu camino por ti, y me pagaste con tu gracia que yo. Fui, he tirado de mi corazón, a tu camino por ti, y me pagaste con tu corazón, a tu camino por ti, y me pagaste con tu corazón.